Ana García, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue la primera en reaccionar al conocer la sentencia de 45 años de prisión al imputado, dictada por el juez Kevin Kastel por delitos relacionados al tráfico de drogas y reveló que apelaran la decisión al calificar que el juicio ha sido injusto. Tiene un proceso de apelación contra un juicio que ha sido injusto y usaremos todos los demás recursos y mociones legales para defenderte en un juicio constitucionalmente justo, darle vuelta a ese veredicto y traerte a casa. Laura Dogu, embajadora de los Estados Unidos en Honduras, aseguró que las acciones del expresidente hondureño afectaron no solo la salud de los hondureños, sino también la de los estadounidenses. Es importante entender el impacto de esta decisión en los Estados Unidos. Yo creo que la corrupción y narcotráfico es un problema bastante grande que ha tocado todos lados de este país. Hernández fue encontrado culpable del delito de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, uso, portación de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para la importación de cocaína, sentencia que este analista califica como un llamado a atención a la clase política. Es un mensaje contundente y ejemplarizante que ha enviado la justicia de Estados Unidos a toda América Latina y a Honduras en particular. En los próximos 14 días, la defensa dejó, presentará una apelación de la sentencia, mientras políticos afines al gobierno aplauden la sentencia de Hernández Alvarado. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.